Buenos días a todos, soy yo, el loro, guaca, 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 no, no me he vuelto loco, este es un nuevo vídeo del canal de Leblauman, bueno, ya lo sabéis, estáis en el canal. Bueno, ¿os acordáis de aquellas tabletas que me había comprado de hace chorro cientos años? Pues he estado sufriendo varios meses, semanas, no sé cuánto hace que las compré. La cuestión es que no he logrado instalar el sistema operativo ni de Blast, he gastado dinero, que bueno, al final no he pagado, pero de clásica estafa, pero bueno, en componentes he gastado el dinero y tal, pero no lo he logrado, pero hace poco me encontré con un tutorial que por fin lo he logrado. Bueno, aquí tenemos la, aquí tenemos la tableta, una de las dos tabletas que había comprado, esta todavía no la tengo formateada para que veáis el tutorial, la otra ya sí, bueno, aquí tenéis, veis que lo he modificado, un bolígrafo nuevo, funciona todo perfectamente, el táctil. Bueno, vale, aquí tengo este tutorial tutorial de Windows XP. El tutorial de Windows XP, este que vamos a tener entre manos, es un tutorial que nos va a permitir instalar Windows XP, en este caso es una tableta antigua, que solo tiene 500 MHz de procesador, o sea que evidentemente será lo mejor. El tutorial este lo que nos permite es instalar Windows XP sin necesitar un USB, porque no arranca por USB. Aquí tenemos un USB, pero vamos, está de adorno, porque arrancar no puedes arrancar por USB. También tenemos una disquetera, pero no he logrado arrancar por disquetera en este modelo. Entonces, después de mil pruebas, lo mejor es hacer una partición del propio disco duro y arrancar a través del disco duro. Bueno, aquí está, el disco duro. ¿Qué pasa? Que este disco duro, aquí tengo otro disco duro que os puedo enseñar, este es el original, ¿vale? El de Toshiba y todo, no sé por qué, el de Toshiba original y este de Fujitsu, es el que he comprado, bueno, da igual lo que a tabletas de Fujitsu. Se complica aún más porque, como veis, es un disco duro y de 2,5. Ni siquiera es SATA, entonces, bueno, evidentemente necesitamos un convertidor. Ahí tengo mi convertidor de Concepttronic. Básicamente es de 2,5 al conversor en sí, que lo saca por USB, hasta un netbook. Bueno, un netbook o otro ordenador, lo que te dé la gana. Bueno, aquí tenemos la base. Ahí es donde lo pondremos luego, ahí, en plan, chiqui, chucupurrsh, chucupurrsh. Bien, para que encaje y ahí es donde estamos y tal. En este vídeo voy a hacer varios cortes porque como voy a grabarlo así a mano alzada, pues va a ser un poco caos. Pero bueno, lo que necesitamos básicamente para poder hacerlo, el teclado, uno de PS2 en este caso, porque tengo una base y tal, bueno, también de USB. Un ratón, también es de PS2. Y el disco duro de 2,5 con el adaptador para poder meter los datos a través de un ordenador que tendremos de ordenador secundario, que sea el que nos ayudará a hacer todo. Bueno, y lo primero primerísimo que tenemos que hacer es... no se ve una puta mierda. Bueno, no... Ah, ahí está. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar una herramienta que se llama HPUSB Disk Storage Format Tool. Vale. Esta herramienta lo que nos va a permitir es formatear el disco duro que tenemos conectado para que nos valga el disco de arranque. Pues hay que formatearlo en 2. Bueno, ¿ves? Ahí nos sale nuestro disco duro. Una cosa que tenemos que hacer es aquí donde pone... No, ¿veis? Un cagado. Me cago en la puta la óptica del móvil. Aquí donde pone NTFS, lo que tenemos que hacer es cambiarlo a FAT32. Luego ya podremos cambiarlo otra vez, mientras estamos instalando y tal, porque necesitamos que sea FAT32 de primeras. El programa y los archivos que necesitamos para meterle dentro, le damos un disco de arranque de Windows 98. Os los voy a dejar en la descripción. Bueno, aquí... Perdón, que no os lo he explicado. Tenemos que clicar aquí donde pone crear un disco de dos, ¿vale? Y aquí donde tenemos que usar una ruta específica para cargar los ficheros de dos. Entonces le damos aquí y yo en este caso tengo en el escritorio ya los archivos necesarios. Y vamos a buscarlos. Una cosa que se llama Archivos Windows 98 Bot. Y que dentro tiene cosas que se llaman de ROM. Entonces, bueno, le damos, los cargamos bien... Joder. A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Os juro que salió la última vez. O sea, no entiendo yo esto. A ver... Aceptar... Igual no tengo que dar a... A CD-ROM. A ver... ¡Ah, ah! Ya está, ya está, ya está. No tenía que dar a CD-ROM. Tenía que darle a todo. Ya es el que estaba por ahí un... Disco... Una cosa más. Bueno, pues ahí está. Formateando el de bice. Bueno, el de bice. El del puto disco duro, dos cojones. Que... A ver... No soy mal hablado. Lo que pasa... Es que me estresé un poco. Bueno. Y cuando acabo de formatearlo, pues continuamos con el... Con el tutorial este. Y aquí os voy a pegar un corte. Os voy a pegar un corte. Cuando acabe de formatearlo, pues hace que ya está. Que no hace falta que lo veáis. Porque, joder, qué más da. Y... Y ya está. Buenas otra vez a todos. Estamos en la parte dos... Dos del... De este programa tutorial. Para poder meter el Windows XP en cualquier ordenador en el que no puedas arrancar por USB. O por lector, o no tengas lector, o se ha roto el lector, o... O similar. Bueno, os dije que no lo iba a enseñar, pero ahí está, ¿vale? Se acaba de... Se acaba de formatear. Y ya lo tenemos listo para... Para utilizar. Bueno. Entonces le damos a aceptar. Esto le damos a cerrar. Y... Ya está. Ahora lo que necesitamos, eh... Es... Un disco de Windows XP. Original. A ser posible. Vamos. No sé cómo andaréis, pero... Tenemos que... Necesitamos que tenga todos los archivos y tal. Algunos... Modificados no los traen. Bueno. Yo voy a utilizar este. Eh... Es uno que... Que me vino con... Con un ordenador de Dell. Que lleva ya de Service Pack 3. Que es el último. Así tengo que bajarme las actualizaciones. Entonces lo que necesitamos. Pues... Ahí lo tengo debajo. Es... Un lector. ¿Vale? Porque el Netbook no tiene lector. Entonces... Lo tenemos para allá. Lo que tenemos que hacer, básicamente, es... Ahora... Que tenemos el disco duro ya formateado. Esperamos a que lea esto. Bueno. Eh... Tenemos que encarnar. Todos los archivos que hay en el disco. A nuestro disco duro que hemos formateado. No al de dentro del ordenador. A que hemos formateado. ¿Vale? Entonces... Eh... Bueno. Ahí nos sale. Ahí está el Windows XP. Porque claro. Como es original de este... De este equipo. Pues ya... Pues quiere poder formatearlo y tal. Bueno. A ver. Entonces lo que tenemos que hacer es... Ir a mi PC. ¿Vale? Aquí tenemos el disco duro este nuevo. Y aquí tenemos este. Que es el que acabo de meter. Pues nada. Le damos a abrir. Para poder ver todos esos archivos que tiene. Ah. Que se me olvidaba. Vamos a ir al disco duro que acabamos de formatear. Y creamos una carpeta. No vamos a tirarse de cualquier manera. ¿Vale? Creamos una carpeta. Y la llamamos... Eh... W... X... Eh... ¿Dónde está mayúsculas? W-X-P. ¿Vale? W-X-P. Dios con la óptica del móvil. Bueno. Me da igual. W-X-P. Va, si va, chaval. Si ya hice un gameplay cutrón. Pues esto es un tutorial cutrón. A mano alzada. Ahí. Que joda. Bueno. Eh... A lo que iba. Copiamos todos los archivos. De... Del propio CD. A esa carpeta. ¿Vale? Necesitamos todos estos archivos. Los necesitamos todos. Igual no los necesitamos todos. ¿Vale? Pero... Más vale prevenir que curar. Que luego... Puede todo esto que no... No funcione. Y... Ya te entra la desesperación. Si no te entró ya a estas alturas. Porque ya terminan los tutoriales que te entra la desesperación. Bueno. Y ahí va a estar copiando... Pfff. A lo loco. O sea... Mira. Siete minutos. Pues bueno. Vamos a pegar otro corte aquí al vídeo. Mira. Ahí lo tienes. ¿Ves? Seis. Seis minutos. Cinco. Bueno. Da igual. Vamos a pegar otro corte aquí al vídeo. Y... Luego... Luego seguimos con él. Buenas otra vez. Esta es la parte número 3 del vídeo. Bueno. Ya tenemos todos los... Los archivos copiados. ¿Vale? Eh... Pero... Todavía no... Todavía... Mira. Ahí está la carpeta con un circuito. ¿Vale? Eh... Pero todavía no vale con esto. Tenemos que hacer otra cosa más. Es... Los documentos que yo os voy a dejar. Hay una cosa que pone... Eh... Dentro... Dentro de la carpeta de... De archivos Windows 98 Bot y tal. Hay una cosa que se pone... Que pone... Ejecutar Windows XP. Vale. Pues tenemos estos tres archivos. Son necesarios para poder cargarlo todo desde MS2. ¡Dios! ¡Cómo vibra el móvil! Vale. Eh... ¿Qué tenemos que hacer? Copiar estos tres archivos. Copiamos los tres archivos. Ahí. Copiar. Por Dios. Por fin ha enfocado. No me puedo creer. Y... Los tenemos que copiar a la raíz del disco duro. No dentro de la carpeta. No dentro de la carpeta Windows XP. Sino aquí en la raíz. En la raíz. ¿Vale? Vale. Pues ya los tenemos. Vale. Pues ahora... Ya podríamos desenchufar el disco duro. Montarlo otra vez nuevo en la... Vamos a quitarlo con la guardia. Solo falta después de que todo esto nos lo cargáramos, ¿sabes? Eh... ¿Cuáles de estos? Eh... ¿Será este? No. ¿Será este? FUJITSU. FUJITSU. El silencio. El silencio de la tumba. Bueno. Eh... Ya podemos desenchufarlo. Eh... Ahí. ¿Sabes? ¡Mala mierda! ¡Clicky! ¡Titón! Bueno. Eh... Voy a pegar otro corte aquí. Mientras monto. Este disco duro. En ese agujero de ahí. Y después veremos como... Como arranca. Y que tenemos que hacer. Y bla bla bla. Bla 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 bla. ¡Buenas otra vez! Pues ya estamos en la parte 4 del vídeo. El ordenador ya tiene dentro el disco duro. Y puedes ver que está cargando. ¿Eh? Que raro que estoy cargando una tableta vieja. No carga mucho tampoco. A ver si crees. Eh... Bueno. Lo que decía. El teclado que vamos a necesitar ahora. Un ratón. Nunca viene mal de apoyo. Eh... Todo demás. Ya lo he guardado un poco. Bueno, mira. ¿Cómo me he guardado aquí? El destornillado de este. Bueno. Eh... Pues vamos a arrancar el equipo. Y vais a ver... Eh... Lo que tenemos que hacer. Ya sabéis que tarda un poco, eh. Porque... Hostia. 500 MHz pasa factura. La... La BIOS... Pues sí. La BIOS va bien. Pero bueno. Además son 500 MHz y 256 MB de RAM. Que tampoco es ahí... El disco duro. Así que... Bueno. Ahí lo tenemos. ¿Vale? No sé si habéis visto lo que ha pasado. Pero... Ha salido un poco ahí. Y ahí nos dice que es... Lo de Windows 98. Esto es MS2. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es meter comandos. ¿Vale? A ver. Entonces... Mira. Bueno. Vamos a aprovechar que estamos en menos enfocado. Para que veáis. Tenéis que teclear. Eh... Oh... Ya se nos ha ido la mierda. Ahí. Vale. Tenéis que teclear. Smart. Ahí. Smart. De listo. Como el coche. Smart. Vale. Y luego... Mmm... De RV. Esto hace referencia a un... A un fichero. Que hay en el... En los documentos que acabamos de... De meter dentro del disco duro. Que es para que vaya más rápido la instalación. Si ya os parece linda la instalación de Windows XP. Tú imagínate sin esto. O sea. Es que te mueres. Vale. Eh... Punto Excel. Evidentemente. Si no. Como lo va a ejecutar. Vale. Eh... Os pongo aquí. Vale. Smartdrv.exe. Vale. Eh... Le damos a Enter. Hay que poner dos mayúsculas, eh. Enter. Vale. ¿Ves? Nos da un retorno de carro. No dice que está error ni nada. O sea que de momento... Pues vamos a ver. Vale. ¿Qué más hay que poner? Ah, sí. Eh... Creamos una carpeta, ¿vale? Y la... Como llamamos? WXP. Vale. Para meternos dentro de la carpeta. Tenemos que meter el... El comando de... De MS2. CD. CD es para entrar dentro de... De carpetas. ¿Vale? Bueno, carpetas, ficheros, vale. Y luego la propia carpeta. WXP. Entonces quedaría algo así. A ver. Por favor. Cámara. Enfoca. Bueno. Más... Más o menos lo veis. CD. WXP. No, chico. Que es que no enfocará en la cosa esta. Eh... Ay, hombre. CD. WXP. Vale. Enter. Bien. 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 ¿Qué quiere decir? Que ahora estamos dentro de la carpeta WXP. Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dentro de la carpeta WXP, donde está alojado el propio instalador, Es... Eh... Otra carpeta que se llama I386. ¿Vale? Entonces. A ver. Voy a tener miedo con carga. Por favor. Enfoca. 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 A ver. Bueno. Ah... Uy, por favor. Menos mal. Vale. Nos tenemos que meter dentro de una carpeta. ¿Vale? CD. Uy, Dios. Suelta la mierda ya con enfoque. Igual. Lo digo que veo a voz. La gente hispanohablante lo entenderá. Y luego. Eh... CD. I386. Vale. CD. Eh... 386. A ver. Por favor. Cámara. Enfoca. Voy a lanzarte por la ventana. Ahí. Eh... Lo visteis, ¿no? CDI 386. Bueno. Yo sí lo estoy viendo. Enfoca. Enfoca. Eh... Bueno. Más o menos lo doy. Vale. Enter. Carpeta. Y para que inicie todo. Lo que tenemos que poner es. W. I. N. N. Win. T. Que básicamente es. Windows. N. T. Lo he escrito mal. Vamos a borrar otra vez. Sí. Con dos N. Se me coló ahí una. Una N. Vale. Es. Windows NT. Vale. A ver. Por favor. Enfoque. Enfoca. Enfoca. Esto es una mierda. A ver. Venga. Más cerca. Ahí. Vale. Win. NT. Y este lleva también .exe. Vale. Entonces le damos .exe. Para que lo ejecute. Quedaría todo así. A ver. Voy a daros un resumen. Vale. Entonces. Por favor. Enfoca. Enfoca. Vale. Lo primero que metemos es. Smart. De rv.exe. Luego entramos en la carpeta. WXP. Que hemos creado previamente. Con CD. Luego entramos en otra carpeta. I386. Otra vez con CD. Si no sabes enfocar esta mierda. Me cago en todo. Bueno. Cuando le da la gana. Volver a enfocar. Ahí. Vale. Una vez que entramos en la carpeta. I386. Lo que tenemos que hacer es poner. Win. NT.exe. Y aparecer lanzar la cámara del móvil por la ventana. Vale. Ahí. Venga. Después de todo este sufrimiento. Enter. Se nos va todo. No va a ser esta pantalla azul. Que dice donde están ubicados y tal. La ruta por defecto debería ser la buena. Aquí. Entrar. Continuar. Le damos a entrar. Y ya está. Espera mientras los archivos se copian en su disco duro. Vale. Ahora vamos aquí a esperar la hostia de tiempo. Complementos configura y tal. Son unos pasos muy sencillos. Así que los vais siguiendo. Si habéis llegado hasta aquí. Digo yo que tendréis media idea de informática. Así que. Eh. De momento voy dejándola aquí. Luego si. Si me da la gana. Pues no sé. O sea. O sea. Es muy difícil. Pues ya. Os grabo otra parte. Buenas otra vez. Madre mía. Que vídeo más largo. Me estoy haciendo viejo. Parte 5. Bueno. Eh. Aquí estamos. Vale. Dice que la instalación basada MS2 ha finalizado. Que reiniciemos. Tiki. Comentad. Reiniciamos. Bueno. La vais a fastidiaros. Porque va a estar cargando aquí un rato. La bios. Pero. Básicamente estoy haciendo para que no os perdáis. Porque. Oh. Dios mío. Eso no salió. Vale. Mira. Aquí os pone. Microsoft Windows. O. O la actualización. Vale. Pues seguimos con la actualización. No es una actualización. Pero digamos que lo interpreta como una actualización. Entonces. Aquí ya nos sale. El propio. Menú. De instalación de Windows XP. Que saldría. Si hubiéramos metido un disco. De. En la unidad de CD. Lo que pasa es que esta cosa. No tiene unidad de CD. Si tampoco arranca por USB. Veis. Aquí ya es el propio programa. Bueno. Pues nada. Le damos a entrar. Con enter. Eh. Configura el disco. Bla bla bla. Bla bla bla. No se si alguna vez habéis estado en Windows XP. A mi la primera vez me dio un poco de miedo. Pero. Bueno. Realmente. Después de tantas veces. Pues ya no. Mira. Veis. Ahí esta configurando. Dios. No se ve nada esto. Dice que esta configurando el disco. Vale. Sombrada configuración del disco. Eh. No se cuanto tardará. Así que voy a cortar otra vez. Pero. Ya digo que no es nada complicado. Eh. Una vez que hemos llegado hasta aquí. Ya casi lo tenemos hecho. Ánimo. Hola otra vez. Bueno. Llegamos ya a la parte. Cinco. Más uno. Seis. Eh. Aquí esta el contrato de licencia de Windows XP. No os asustéis. Le damos a F8. Que es aceptar. Vale. Aquí tenemos esta partición. Eh. Por favor cámara enfoca. Para mí que está demasiado brillante. Pero bueno. Nos dice que. Está en F32. Partición 1. Que le damos a entrar. O eliminar. Vale. Le damos a entrar. Porque si lo eliminamos ya. Después de llegar hasta aquí. Vaya risas. Vale. Entrar. Dice. Convertir la partición a NTFS. O dejar. Intacto. Vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque es lo que queríamos. Desde el principio. Básicamente porque si lo dejamos a F32. Que es como sería un lápiz de memoria. No nos admitirá archivos de más de 4 GB. Si vamos a reproducir cualquier tipo de DVD. Con el nuevo ordenador que tengamos. Ya sea por lector externo. O un propio fichero. Pero no nos va a dejar. Así que la convertimos. Le damos a entrar. Dice. Para convertir la unidad a NTFS. Presione C. Pues le damos a C. Y ahora nada. Examina discos. Comprueba unidad C. Y cuando reiniciemos. Pues la convertirá. Espera. ¿Qué hace? No sé si está convirtiéndola ya. No. Ah. Si. Ahora está copiando archivos y tal. Bueno. Ya. Cuando. Cuando se haga nueva información. Pues ya. Ya se haga otro vídeo. Buenas otra vez. Bueno. Pues ya estamos en la parte. 5 y 2. 7. Eh. El ordenador se ha reiniciado. Después de chorrocientas mil horas. Y. Como os decía antes. Eh. Nos dijo que el sistema archivo sea FAT32. Que si quería. Convertirlo a NTFS. Bueno. Ya se ha ido. Porque ya lo ha convertido. Pero bueno. También dice que si quiere comprobar el disco. Que tiene 9 segundos para emitirlo. Hay ya vuestra elección. ¿Queréis comprobarlo? Lo comprobáis. Que no queréis comprobarlo. No lo comprobáis. Yo no lo he comprobado. Porque no apetecía. Pero. Automáticamente. Ya os lo convierte en NTFS. Si es. Lo que pusisteis antes. Si no. Si no. Si. A ver. Tampoco pasa nada. Si no lo convertís. Pero ya te digo. Vais a tener problemas. De los. De las películas. Y todo esto. Que igual. Vais a utilizar el ordenador. Para. Para el Word. Y dices tú. Ah. Pues me gusta mi FAT32. Porque estoy perturbado de la cabeza. Pues. Lo pones. ¿Sabes? Bueno. Tengo que deciros. Que igual. Han pasado ya. Pues no sé. Desde que empezamos con este tutorial. Dos horas. Dos horas y media. O sea. Ya depende de. Depende de la velocidad del procesador. Que como os digo. En este caso. Es poco. Eh. También. ¿Cuántas posibilidades hay. De que tengáis un. Un ordenador. De mucho procesador. Que además queráis. Estarle Windows XP. Pues pocas. Entonces. Seguramente. Este es el mismo caso que yo. Ya lleváis aquí. La desesperación de horas. Eh. Ahora dice que. Por favor. Treinta y nueve minutos. Treinta y nueve minutos más. Estos treinta y nueve minutos. Si en el Smart DRV. Que pusimos al principio. Igual en tres horas. Estos treinta y nueve minutos. Tampoco es. Es mentira. Que. Que sean treinta y nueve minutos. Será una hora y media. Pero bueno. Ya. Cuando. Oye. Bueno. Os saldrá un montón de pantallas. Vale. Vais dando a aceptar. Cuando os pidan aquí abrir producto. Ahí ya nos puedo ayudar. Pero. Tenéis chorrocientas mil. Chorrocientas. Como repito. Chorrocientas mil. Tenéis muchas. Muchas. Por internet. Eh. Seguramente os deje alguna descripción. También. Necesitáis una. Creo que concreta. Yo concretamente. Con este. Desconecto una para home. Home edition. Pero ya vosotros. Ya. Buscáis la vuestra. O la que necesitéis. O probáis mil. Y ya está. Bueno. Cuando lo tenga todo. Pues ya. Os hago otro vídeo. Bueno. Pues ya estamos en la parte. Número 8. Última parte de este vídeo. Mmm. No lo veis como siempre. Bueno. Si. Ahí está. Ya se acaba de instalar Windows. Después de que han pasado mil horas. O dos mil horas. O varios días. No ha sido tanto. Pero ha sido bastante lento. Eh. Bueno. Esta es la pantalla que dice que. Se va a ajustar la resolución de pantalla. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar otra vez. Como veis aquí ya sale el logotipo de Windows XP. Nos dice. Ahí que espere. Que está. Está cargando. Y bueno. Fundamentalmente. Eh. Ya tenemos. Eh. Windows XP instalado. Cuando le hagan esa idea de escritorio. No sé cuándo tardará. Pues ya lo tenemos instalado. Eh. Por otro lado. Eh. No sé qué más contaros. Bueno. Decir que ahora los USBs. Ya podríamos conectar uno. El lector. No sé si lo veis aquí. El. El lector de CDs externo. Y formatearlo otra vez. Si nos dé la gana desde ahí. O instalar. Drivers. O lo que queramos. Pero bueno. El Windows XP ya está instalado. Esperar hasta que salga. El escritorio. Espero que este vídeo no se alargue mucho. Porque bueno. Realmente tampoco es que estemos haciendo nada. No. No sé qué ya está. ¡Ajá! Aquí lo tenemos. Y funciona esto. El sonido. Madre mía. Qué bien. No me lo esperaba. Que el driver se me funcionara. Y bueno. Bueno. En realidad no. Pero. Realmente. Podría. Podríamos darle así. Tampoco. Pasa nada. No. Vamos a registrar luego. Yo os dejaré un activador. Nombre. Pues vamos a poner. Nombre de la imagina. Hmm. Está. Fujitsu. Fujitsu. El silencio. ¡Hala! ¡Listo! Esperamos... ¡Hala! Esta es la lentea de bienvenida. ¡Y listo! Todo iniciado. Otra vez. Otra vez no. Por primera vez. Porque este equipo venía con licencia de Windows 2000. Aunque a mí ya me llegó sin... Sin nada. Sin ningún tipo de licencia ni nada. O sea, licencia sin sistema operativo. Tuve que cargarlo. Pero de ahí esta locura. Si voy a tener Windows 2000 ya, pues ya lo voy a poder instalar hace tiempo. Venga. Vamos. Ahí estamos. Configura Windows. Escritorio. Bla, bla, bla. Venga. A ver, me salió de la barra, ¿no? Madre mía. Qué lindo esto, tío. Buenas otra vez a todos. Pues bueno. Ya vamos a acabar el vídeo de tutorial. Esta es la última parte. Aquí tenemos el activador de Windows. Como veis aquí tenemos las llaves estas que dice que no está activado. El activador lo dejo en la descripción. Nomás tenemos que ejecutar el instalador este. Es muy fácil de usarlo. Tanto para Windows XP, como para Windows 7, como para Windows 8. Esperamos a que los traiga. Y una vez te has traído, nada. Solo viene en dos idiomas. El coreano, que todo el mundo entiende. Todos entendéis, ¿verdad? Bueno, pero también viene en inglés. En inglés igual es más accesible. Entonces, nada. Esperamos a que lo descomprima. Tarda un poco. Porque son bastantes megas. Bueno, viene con un vídeo, incluso, de cómo... No tengo cargados los drivers de vídeo. Pero, bueno, también tengo aquí... También trae aquí las instrucciones. Entonces... Si nos apetece esta parte del vídeo, ya pues... Lo entenderé, lo entenderé. Después de... No sé. A ver, suma total. Pues calculo 5 horas. 5 horas de vídeo con esto, ya desesperación total. Más meses. Espera que esté en el 44% y no se mueva. Pero bueno, como esto ya lo he hecho antes, ya... Ya sé yo qué va a pasar. Que va... Va a funcionar al final. Tengo mucha... mucha esperanza en ello. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, deberás luego poner todos estos vídeos. Bueno, va a ser la locura. Me subiré al final un... No sé. Un vídeo que pese mil gigas a YouTube, ¿eh? No me ha quedado cortándome, si no. No, joder, chaval. Venga. Dale. Dale. Venga. 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 Ya está. Ya está. Ahora esperemos hasta que pase algo total. Vale. El procesador se está moviendo, sí. Tiri. 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 Ahí estamos. Vale. Aquí tenemos una pantalla con un montón de interrogantes. Tiri. 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 va a ver lo que procesa, va por detrás, es un sub-proceso, un proceso sub-procesado, un procesante procesado, y cuando acabe, pues, nos va a decir algo. Ni puta de lo que trae. Pero bueno, aquí tenemos que darle a aceptar Y luego aquí Le damos a like y cerrar Y nos va a salir una carita, dan unos besos Bueno, aquí te va a decir No sé qué películas de Windows XP Que se han quitado archivos Le damos a cancelar Y va a decir, oh, eligió no restaurar Eres el demonio Manda a la policía a tu casa No, da igual Además, ya caducado el licencio de Windows XP El soporte ya no dan, bueno Le das así Y ya está Y ya está Le damos a cerrar Ahí siguen saliendo las llaves Pero cuando le demos a A pagar equipo A ver Y luego le damos aquí a reiniciar Pues las llaves Ya no estarán Y listo Eso sí, las pantallas de carga Las de Se está iniciando Windows XP Y Y estamos saliendo Windows XP Esta Ya va a ser la última Dicada de ser en español Lo de cerrando sesión A partir de ahora Va a ser Shooting System Y Extracting System Y películas El resto del equipo Va a ser Estando en español Pero estas pantallas de carga Han sido sustituidas Y Bueno Nada más Que deciros Con esto debería estar Pues Mucha suerte a todos Y ya está